dos militares capturados y procesados por su participación en el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 en el país recibieron una resolución en la que no se autoriza su libertad como medida sustitutiva, es decir, continuarán en prisión hasta que se resuelva el caso. Esto tras la decisión de la juez de primera instancia de Dulce Nombre de María en Chalatenango. Se trata del ex ministro de la Defensa, José Guillermo García, y el ex director de la Policía de Hacienda, Francisco Morán Reyes. Los otros tres señalados, Mario Adalberto Reyes, Mario Canizales y Rafael Flores Lima, son procesados en calidad de ausentes porque fallecieron años atrás.